¿Te vas a aventar con manos o si manos? Con manos, soy marica. Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a aprovechar el puente para salir a rodar un poco. Vamos a ir a un lugar en el que la vamos a pasar padre, en el que nos vamos a divertir. En esta ocasión tenemos el honor de que nuevamente esté con nosotros Chuchote. Chuchote, ¿por qué regresas nuevamente con nosotros después de tanto tiempo? Porque estaba trabajando y soy Godínez y no me dejan salir los fines de semana. ¿No ves que la gente te extraña, la gente que nos ve? Pues sí, pero hay que trabajar o no es pobre. También esta es la primera vez que va a salir con nosotros mi hermano. Max ya había hecho mención en algunas ocasiones sobre él. Él es Max, él es mi hermano. Él también es motociclista ya desde hace como tres años. Ha hecho viajes largos conmigo y solo. El primer viaje largo que hizo fue a Oaxaca y el segundo fue a... De Cancún a Tlaxcala. Tiene un video que hizo de su viaje de Cancún hasta Tlaxcala que próximamente estaremos pasando en este canal y nos platicará un poco de cómo le fue en este diario. Y también nos acompaña la camarógrafo estrella, queridísima Wendy, que va a aparecer aquí. Una vez más, vamos a salir con nosotros. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, pues vamos a ir a las cascadas de Coetzalapán que se encuentran entre Chinahuapan y Zacatlán. También nos acompaña por primera vez una muy buena amiga. Ella es Fernanda. Ya vamos a ver qué tal es tu experiencia en la moto. Pues vámonos. Bueno amigos, nos encontramos en Tlaxcala. Esta es la primera escala que hemos hecho. ¿Por qué? Pues porque no hemos desayunado, no hemos comido nada. Y ahorita vamos a ir a comer unos ricos tacos o unas bemelas. A ver qué nos encontramos ya. Todos están allá. Chucho, Wendy, Max y Fernanda. Así que pues vamos a darle. ¿A dónde fue Chucho? A examinar su lista. Ahí dice que es pizza. ¿Tú qué quieres? Pues somos taquitos, ¿no? ¿No es verdad? ¿Qué es tres? ¿Puedo? Sí. Sí. Ahí huele bien rico. Dice güey que te venías de examinar la vista, güey. Esta está en miope. Y ella es en la miope. No hablo ni mate. Es feo. A ver, dame uno de pechuguita. ¿Qué pediste, Fer? Un taco de pechuga. Con papitos y nopalitos. ¿Qué pediste, Fer? ¿No? Sí, sí. ¿Está bien? Yo quiero una gemela. Chucho, ¿qué tal es toda la comida? Muy rica, muy sabroso. Venga con esta señora, tienda muy rica. Bueno amigos, después de comer unos tacos, ya vamos rumbo a nuestro destino, que son las cascadas. ¡Gracias! Bueno amigos, pues ya hemos llegado, estamos en las cascadas de Coetzalapán La entrada general cuesta $30 pesos y además hay tres paquetes Un paquete infantil que cuesta $70 pesos Uno de los paquetes para adultos es el de $120 pesos que es la entrada general El puente colgante y la tirolesa También está un tercer paquete que cuesta $170 pesos Y es la entrada general, puente colgante, tirolesa, alta tensión Hoy por ser Semana Santa seguramente hay muchísima gente Entonces vamos a dar un pequeño recorrido Y después vamos a hacer las actividades que vienen en nuestro paquete Bueno pues ahorita vamos a hacer uso de nuestros pases a los atractivos La tirolesa y el puente colgante, así que vamos a darle ¿Estás listo para la tirolesa Chuy? Ya wey, llegado pero sí Por eso pasé al baño antes de hacer un pinche mierdero Ya nos dieron indicaciones que pasemos primero a ponernos nuestro equipo Y después ya para aventarnos ¿Vas a aventar con manos o sin manos? Con manos, pues soy marica ¿Vas a aventar una mano con las dos o sin manos? Sin manos Once Aviso, yo no llevo cámara porque no sé si me va a dar miedo Me prefiero no llevármela a aventarla a la mitad de aquí Aviso, yo no llevo cámara porque no sé si me va a dar miedo ¡Vamos tantos tus manos! ¡Vamos tantos tus manos! ¡Machar ciojo! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita viene contando los escalones para ver si sí, son 365. Lo más difícil no es bajar, sino va a ser subir. ¿Qué onda Peter? Espero estés viendo este video. Qué bueno que no viniste, porque si no, no hubieras podido subir. Si te costaron las escaleras de Cholula, estas no las hubieras aguantado, Peter. Saludos. ¡Gracias! Bueno amigos, pues ya terminamos esta rodada. Pues ya es hora de irnos. Nos gustaría quedarnos un poco más, pero el clima se ve un poco nublado y no queremos que nos agarre la lluvia. Y pues los invitamos a que si tienen la oportunidad vengan a esta zona del estado de Puebla. Pueden venir en compañía de su novia, de su novio, de su familia o de sus amigos. Un saludo a todos aquellos que nos ven, a los que nos han escrito en los comentarios. Prometo que la próxima semana les estará mandando un saludo personalmente. Y estaré poniendo sus comentarios en la pantalla. Nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Para que cada que subamos un video les avisen que ya está el video. Nos vemos la próxima semana. ¡Vámonos! ¡Vámonos!